Es Angélica. Angélica, perdón. Finalmente se absuelve el robo con homicidio. ¿Cuál es la sensación que le deja a usted, señora María Angélica? Lejé toda la consulta. No tiene que haberlo sido robo. No, no me dio cuenta. ¿Qué sensación le queda? Un poco de satisfacción, porque ya no lo condenaron la muerte de los carabineros. Pero sí, van a tener que pagar el robo por los autos. Pero en definitiva, ¿se descartó que ellos, tal como ellos lo habían dicho, que haya habido alguna intención de matar a estos funcionarios? No, ellos, en principio, no tenían la intención de matarlos. Fue escrito nomás por opción de carabinero. ¿Qué espera ahora usted, digamos, previo a que sea condenado por los robos su hijo, Dixon? No, si no estoy hablando de nada. Bueno, va a tener que cumplir su condena por los robos de los autos. Y que le sirva de elección. Gracias. Gracias.